Hoy cumplimos un mes con mi gobernita Bueno, íbamos a estar en las Bahamas, pero ya que no se pudo Sí, pues bueno, piscina en casa, mamá Es lo que hay Flavia Lauz y Patricio Parodi están acatando con responsabilidad la medida de aislamiento social obligatorio para frenar la propagación del COVID-19 Cuando no hay peruquería disponible Espero viajar no La pareja cumplió un año y cinco meses de relación en plena cuarentena y no tuvieron otra opción que celebrar su día sin salir a la calle Te toca probar el experimento 626 No me pongas la cara, lo hice con mucho amor Nermelada No, no es nermelada Es... Cómelo, cómelo, no seas tímido La actriz y el chico reality disfrutaron de un día de sol en la piscina de la casa del popular Pato Parodi para respetar las medidas dictaminadas por el gobierno La pareja compartió en sus respectivas cuentas de Instagram cómo celebraron su día y publicaron un video donde cuentan que se quedarán en casa disfrutando de un día de piscina Hoy cumplimos un mes más con mi gordita menciona el pato en el video mientras le da un beso en la frente a su novia Bueno, íbamos a estar en Bahamas, pero ya que no se pudo agregó Flavia Laos Piscina en casa nomás es lo que hay, dijo el guerrero Hoy cumplimos un mes con mi gordita Bueno, íbamos a estar en las Bahamas, pero ya que no se pudo Sí, pues bueno, piscina en casa nomás Es lo que hay Al parecer, la pareja ha sabido cómo aprovechar el tiempo juntos y han podido celebrar un mes más de su relación disfrutando de diferentes actividades como presumen en sus redes sociales ¿Está feo? ¿Está rico? ¿Está feo? ¡Di la verdad! Amor, di la verdad ¡Di la verdad! ¡Di la verdad! Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Brave Pro por YouTube